¡Suscríbete al canal! Y es que el Halo RS4 Plus es un reloj inteligente que va a cumplir en todo, viene con una pantalla AMOLED, un diseño bastante premium, un software completísimo que está enfocado al deporte y una excelente autonomía. Pero sin duda lo mejor de todo es que funciona sorprendentemente bien y prácticamente no le puedo poner ninguna pega, creo que estamos ante un reloj que realmente merece la pena que conozcáis, así que no os voy a dar más la chapa, vamos ya con el vídeo. Como siempre empiezo con la presentación, y este RS4 Plus viene en la caja típica de la marca, la cual nos va a mostrar su diseño en la parte frontal, junto a un detallado resumen de las características en la parte trasera. Ya en su interior nos vamos a encontrar con lo más habitual, el reloj inteligente junto a su correa, la base de carga magnética y el manual de instrucciones. Una de las señas de identidad de este reloj va a estar en su diseño, y creo que esto es algo que salta a simple vista, estamos ante un reloj realmente elegante o muy muy cuidado, básicamente no se corresponde con el precio que tiene. Estamos ante un reloj con un formato cuadrado tipo Apple Watch, que tiene un acabado de enalación de aluminio y que está disponible en 4 opciones de color, en dorado, en negro, en blanco y en gris, y todos ellos con un acabado en metalizado. Sus dimensiones son bastante estándar, va a quedar perfectamente en prácticamente cualquier muñeca. Y además no vamos a tener que preocuparnos por mojarlo, ya que viene con IP68. Repasando más a fondo todos los detalles, nos encontramos ante un frontal que tiene unos biseles muy reducidos, y que además tiene una ligera curvatura que bordea toda la pantalla. A la derecha se encuentra el único botón que tiene el reloj, quedando la parte izquierda completamente limpia. En la base nos vamos a encontrar con los sensores y con los pines de carga, y mención aparte tiene su configuración de correas, estas son de 20mm y tienen un cierre estándar, pero cuentan con un curioso sistema magnético que se adapta directamente a la muñeca. A mi personalmente no me ha terminado de convencer, no lo siento una correa tan segura como una que tenga un cierre normal. Eso sí, tened en cuenta que utilizo un sistema estándar, vamos a poder cambiarla por cualquier modelo sin ningún tipo de problema. Una vez repasado todo el diseño voy a centrarme directamente en todo lo que pueda ofrecer el reloj, y tengo que deciros que pese a que estemos ante un equipo bastante sencillo, lo hace todo bastante bien. La principal muestra de ello va a ser su pantalla, este nuevo RS4 Plus viene con un panel AMOLED de 1,78 pulgadas y con una resolución de 368 x 448 píxeles. Estamos ante un panel que va a sorprender si tenemos en cuenta su precio, tanto por la nitidez como por la viveza de los colores. Sus ángulos de visión y respuesta táctil también son realmente buenos, e incluso viene con un nivel de brillo que se ve estelente en exteriores. La única pega que le puedo encontrar es que no tiene regulación automática. En este sentido yo lo tengo realmente claro, es el mejor panel que he probado por debajo de 50€, es un panel muy muy bueno. Voy a continuar con la conectividad, y lo único que tenemos es el Bluetooth 5.1 siendo compatible con Android y con iOS. Yo lo he estado utilizando con un iPhone y el funcionamiento ha sido excelente. No he tenido ningún tipo de desconexión de la aplicación en el propio teléfono, ni tampoco he tenido problemas para recibir notificaciones. Tampoco he tenido ningún tipo de limitación al utilizarlo con iOS, estamos ante una buena alternativa económica a la Apple Watch. Vamos ya con un punto importante en este tipo de relojes como este de deporte y salud, y estamos ante un punto que suele fallar en todos los relojes económicos. En este modelo vamos a tener sensores de ritmo cardíaco, de oxígeno en sangre y de temperatura en la piel, y también algunos parámetros por software para complementar toda la experiencia. Tengo que reconoceros que para mi sorpresa se ha comportado bastante bien. He estado comparándolo con el Huawei Watch GT3 y he realizado unas mediciones que han sido prácticamente idénticas. Al final del día y comparándolo con el GT3, he tenido una diferencia de pasos de 400 o 500 respecto a este reloj, y prácticamente puedo deciros lo mismo respecto al resto de mediciones. A nivel de calorías se ha comportado bastante bien. También hemos tenido una medición de sueño, de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre que ha sido bastante precisa, e incluso en los entrenamientos de gimnasio y exteriores ha aportado valores que han sido bastante parecidos. Al menos hasta la fecha este es el primer reloj barato que ha cumplido en este apartado. Os puedo decir que los sensores y el funcionamiento lo ha hecho bastante bien. Dicho esto, tened muy en cuenta que a nivel de añadidos no vamos a tener nada más. Estamos ante un reloj muy sencillo en su propuesta. No vamos a tener GPS, no vamos a tener NFC para apagos, micrófono laptop para llamadas, ni tampoco almacenamiento interno para música, pero obviamente es algo totalmente normal. Lo que sí tenemos y realmente me ha sorprendido es una interfaz que está realmente cuidada y muy bien trabajada. Estamos ante una interfaz con widgets bastante vistosos y que tiene un sistema muy muy fluido. De hecho tenemos un menú que nos viene con pequeñas burbujas tipo Apple Watch, y que funciona realmente eléctrico y fluido para mi sorpresa. Eso sí, si nos gusta este tipo de sistema vais a poder cambiarlo por un menú en lista u otro tipo de apartados. Tenemos bastantes opciones de configuración. Si despertamos la pantalla nos encontramos con el guapo y esa esfera que hayamos configurado, y si pulsamos en ella durante un par de segundos vamos a poder cambiar entre las opciones disponibles. Por defecto nos vienen 5 esferas establecidas, y vamos a poder añadir una opción extra entre las opciones que tenemos en la aplicación. Sí que es cierto que a día de hoy tenemos pocas opciones, pero las opciones que nos vienen directamente en el reloj son animadas y se puede interactuar con ellas, y la verdad es que me han parecido bastante llamativas. Deslizando de arriba a abajo vamos a tener los ajustes rápidos, contando con la linterna, el modo no molestar, el modo cine, el modo de pantalla activa, el calendario, el giro de muñeca, la opción de buscar el teléfono, el pillo de pantalla y la configuración. De derecha a izquierda vamos a tener todo el conjunto de widgets. Vamos a tener el resumen de la actividad diaria, la medición del ritmo cardíaco, el apartado de relajación, el oxígeno en sangre y el resumen del sueño. De abajo a arriba nos vamos a encontrar con enlaces a las notificaciones. Como es habitual vamos a poder recibir avisos de las aplicaciones o llamadas. Nos van a aparecer de forma individual con el icono de la aplicación, y nos van a mostrar el texto y el contacto del mensaje. Lo que no vamos a poder hacer va a ser responder directamente con el reloj, y tampoco nos van a aparecer los emoticonos. Y ya para acceder al apartado completo de funciones pulsaremos en el botón superior con la pantalla encendida. Lo primero que nos encontramos es el reproductor de música. Vamos a poder pausar, reanudar, avanzar, retroceder y ajustar el volumen, y vamos a poder controlar la reproducción directamente durante el entrenamiento. Tendremos también el cronómetro y el temporizador, y en ambos casos vamos a poder mantenerlos abiertos en segundo plano. Tendremos el apartado de configuración, donde vamos a poder configurar el brillo de pantalla, preferencias deportivas, o apagar o reiniciar el propio reloj. También el resumen de la actividad diaria, contando con los pasos kilocalorías y el resumen de ejercicio. La medición del ritmo cardíaco, que vamos a poder configurar 24 horas, y que sinceramente lo hace bastante bien. También la alarma, que vamos a poder añadir directamente desde el reloj, para que nos avise con una vibración intensa. Los datos del clima, con una estimación semanal bastante completa. Los datos del estrés, para monotizar nuestro nivel de activación. Un acceso directo al menú principal. El resumen del sueño, con información detallada sobre todo nuestro descanso. Un completo apartado de respiración, con tres modos para relajarnos. La medición de temperatura en la piel, que sorprendentemente tiene unos tratos bastante precisos. La medición de oxigeno en sangre, que es bastante precisa pero que falla en ciertas ocasiones. Un completísimo modo de entrenamiento, que está compuesto por más de 100 actividades deportivas. Vamos a tener las más habituales y prácticamente cualquiera que podamos imaginar. Tenemos una interfaz que es realmente sencilla. Nos va a mostrar tres tarjetas con información en tiempo real. Y desde la propia actividad, vamos a poder controlar toda la reproducción de música. Lo que no vamos a tener en muchas tareas reales para salir de la interfaz. Dicho esto, también vamos a tener el completo registro de entrenamientos, con un resumen de todas las actividades. Un acceso directo a las notificaciones. Una interesante calculadora para realizar pequeñas operaciones. Y un calendario mensual, que nos va a permitir visualizar los días y distintos meses. Y este sería el completo resumen de todo lo que vamos a poder hacer con este reloj. Un reloj que tiene un apartado bastante sencillo y muy enfocado al deporte. Pero que tiene algunos añadidos interesantes como la calculadora o el calendario. Voy a continuar ya con la aplicación. Y la verdad es que ha mejorado bastante respecto a las versiones anteriores. Esta se llama Halo Fan. Y va a dividir su interfaz en tres apartados. Tendremos el inicio que nos va a mostrar un resumen de todas las actividades diarias de entrenamientos. Vamos a poder consultarlo todo de un vistazo. El apartado de ejercicio, donde vamos a poder iniciar actividades en exteriores aprovechando el GPS del teléfono. Y el apartado de perfil de dispositivo, donde vamos a poder configurar toda la información personal y el reloj. Añadir nuevas esferas, la frecuencia cardíaca, notificaciones o el tiempo de pantalla activa. Y voy a terminar la review con uno de los puntos fuertes de este reloj, como es su autonomía. Viene con una batería interna de 230 mAh. Y con una configuración estándar con el nivel de brillo medio, medición de ritmo cardíaco 24 horas y notificaciones. Me ha aportado 9 días de uso continuado, una cifra más que correcta para un reloj inteligente de este tipo. Y esto es todo lo que os tengo que decir sobre el nuevo Halo RS4 Plus. Al menos en mi opinión el mejor reloj inteligente barato del mercado, además con bastante diferencia. Y es que pese a que estemos ante un reloj muy sencillo, toda la experiencia y todo lo que ofrece lo hace realmente bien. Empezando con un diseño en metal muy elegante que sienta genial en la muñeca. Una pantalla AMOLED que es un escándalo dentro de este precio. Un sistema que funciona realmente bien y que nos ofrece un completo apartado deportivo. Y una autonomía que sobrepasa la semana de uso sin ningún tipo de problema. Si tenéis un presupuesto de entre 40 y 50€ yo sin duda me quedaría con este reloj. Me parece la opción más interesante. Además en la promo de AliExpress llegó a estar por 41€. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os quedaría con este reloj o escogeríais otra alternativa? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis like y suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.